a ver ya estamos grabando vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el 135 del expediente 33 y 2020 la presidencia reasume la dirección de debates de este incidente a ver esta vez cuente la acreditación de las partes buen día señor presidente así como señores jueces superiores miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y partes procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de apelación de auto informa usted señor presidente que se encuentran presentes en la sala de audiencias por el ministerio público la doctora marlene paola morales y ataco fiscal adjunto superior de la fiscalía superior coordinadora del equipo especial de fiscales por la defensa de martín alberto vizcarra cornejo se encuentra conectado el abogado leonidas martín carpeo pinto asimismo se encuentra conectado el señor investigado martín alberto vizcarra cornejo en ese sentido es todo lo que tendría que informar usted gracias muy bien alguna alteración la acreditación señora fiscal ninguno señor abogado ya está todo registrado ninguna aprobación por eso por eso acá para ganar tiempo porque si no le estaría diciendo a ver tu nombre a ver aquí de frente ya muy bien muy bien seguimos entonces así que en el acta bien vamos a ver es objeto de apelación la resolución número 190 de junio del año 2024 que resolvió declarar bien fundada la solitud formulada por la defensa técnica de martín vizcarra cornejo en consecuencia no le autorizaron el desplazamiento a la ciudad de iquitos para el 20 de julio para mañana para eso hemos por eso hemos resuelto realizar la audiencia el día de hoy a ver señor abogado va a insistir en el recurso si efectivamente señor presidente su pretensión es revocatoria de la recurrida toda vez que se habría vulnerado sus derechos políticos y de participación en la vida política y además se habría vulnerado su derecho al libre desarrollo de la persona ya del procesal a ver siete minutos para que sustente realmente su pretensión impugnatoria de un abogado por supuesto no eh toda sanción toda toda regulación de los derechos políticos tiene que ser generada por sentencia penal así lo dispone el artículo 23.2 de la convención americana este requisito es reglado es decir no admite más que la interpretación literal que arroja su su lectura en consecuencia pues se trata de un artículo convencional un artículo que de acuerdo al artículo 52 de nuestra constitución forma parte de nuestra decisión nacional en la cuarta disposición transitoria también impone que la la interpretación esté reforzada previamente con por encima de los demás digamos argumentos de naturaleza legal en este sentido pues estamos ante un artículo que de alguna manera por ejemplo dispone que una inhabitación política tenga que pasar necesariamente luego de la decisión política del gas por el el por el fuero judicial penal ¿No? Que luego pues luego del proceso pues merezca alguna sanción de como pena principal o que es prevista en la treinta y el código penal es una pena una pena que se aplique por el juez judicial la la jurisdicción penal es decir la inalentación sí está prevista dentro de las regulaciones que en desmero de los derechos políticos se suelen imponer pero tiene que cumplir ese requisito también por ejemplo cualquier otro requisito que el recorte unere suspenda los derechos políticos de un ciudadano por ejemplo si un ciudadano está en un proceso tiene que solicitar permiso de viaje obviamente lo hace pero eh e indica ¿No? Que bueno la actividad que va a realizar finalmente es política porque se trata de una actividad donde va a pensar va a opinar y va a expresar una opinión sobre el bien común político en consecuencia es un ejercicio del derecho político que en este día se pretende realizar en la feria de quitos por un solo día ¿No? Una conferencia y luego retorna esa es la razón del pedido y siendo esto así la solicitud de permiso de que si se deniega sería una restricción y si fuera tal una restricción necesitaría de una sentencia penal ¿No? Una condena penal, sentencia condenatoria penal. Como lo dice el artículo además literalmente aquí este claramente ¿No? Inciso segundo, infine, el artículo 23 de la convención. Muy bien, siguiendo con la... Además está claro, o sea, la ingravitación también está está regulada en nuestro derecho. El 26 de la penal pues en sus tres 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 dos incisos dispone ¿No? Del tratamiento ya de sentenciado ¿No? Para efectos de la ingravitación política. Por ejemplo, está claro, ustedes conocen mejor que yo esto. No, las penas pues también son capitales ¿No? En el derecho porque son el con la conclusión de un proceso largo que con las con el debido proceso llega a una conclusión ¿No? La pena de cárcel por ejemplo es una. Pero la pena de la ingravitación también lo es. Y las penas las aplica el suero penal. No el constitucional, no el congresal. Que menos aún el congresal lo que hace es votar. Nadie puede sancionar, señora, una persona por votación. La votación pues evidentemente contraviene pues el juez natural, la jurisdicción, el juez imparcial porque simplemente ahí lo que lleva es quien tiene más votos gana ¿No? Es un tema electoral porque lo que se supone ahí no es una votación eh razonada como lo hace un juzgador cuando eh bueno vota con sus padres un este un magistrado sino es una eh aritmética es una eh votación que se hace en función al al que tiene más votos gana sea lo que fuere ¿No? Entonces nadie puede poner una sanción por votación porque con eso se contraría todo el debido proceso en realidad ¿No? Yo voto porque el señor sea culpable bueno pues si tengo los votos gano pero no tengo la razón y así no se puede imponer sanciones libremente alegremente en el Perú. porque los tribunales de justicia, los penales, ahorita son los llamados al cercer con ciencia constitucional, al cercer derecho humano, a protegerlo. Señor abogado, señor abogado, ya van cinco minutos y no me ha dicho nada de lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Revisar la resolución judicial si está bien o está mal. Usted dice que está mal. Díganos las razones ¿Por qué está mal la resolución judicial que vamos a revisar? Bueno, las cuestiones políticas ya dejemos de lado, dejemos de lado. Nada tiene que ver la cuestión política, ¿Sí? A ver, le escuchamos. Sí, entiende. Eh, la la resolución impunada se sustenta materialmente en en las restricciones legislativas que disponen a inhabitaciones y patrocinados. Que duda cabe en todo el a lo largo de toda la resolución está sustentada, motivada, ¿No? En cuanto a su decisión por las restricciones legislativas. Estas restricciones legislativas no han cumplido el trámite señalado por ley. Han empezado con el, 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 digamos, el, el lugar constitucional, político, inhabilitación por política. Pero tienen que ocurrir al Poder Judicial. ¿En busca de qué? De una sentencia que lo inhabilite. Porque así lo ordenan las normas que estamos exponiendo. No lo han hecho, no han culminado el trámite. Es un trámite inconcluso. Entonces, sus efectos no se pueden imponer a mi patrocinado. Es como un trámite que, bueno, pues, está, eh, el proceso está en investigación y hay que yo sentenciarlo y condenarlo, ¿No? No se puede. Es lo mismo que yo, eh, ese es el error finalmente en que ocurren la, la recorrida. Y además, eso, pues, evidentemente, eh, también tiene que ver con atender a un precedente, eh, juicio, eh, juicio, bueno, constitucional, ¿No? Emitir, bueno, los precedentes, señor magistrado, eh, se puede uno apartar, si los motiva debidamente en algún momento, ¿No? Cambian la historia, cambian las cosas, uno puede apartarse un precedente. O sea, lo que no puede apartarse uno es de la ley. No se puede apartar uno en el artículo 23.2 de la Convención. Es literal, ¿No? Entonces, este es el, 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 es, esencialmente, el, el argumento del cual se desprende nuestro error, pues, ¿No? El error que estamos denunciando como agravio en esta operación. En consecuencia, este, pues, quedo listo a, 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 a las preguntas que quede ser formulados, ¿No? Porque en realidad. Pero antes de la pregunta. Pero antes de la pregunta tenemos que escuchar argumentos. Bueno, ya. Vamos a pasar a la fiscalía. A ver, señora fiscal, siete minutos. Sí, señor, buenas tardes. Bueno, ante los argumentos expresados por la defensa, en este caso, el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución venida en grado. Por los siguientes fundamentos, señores magistrados. Primero, la resolución que es objeto de impugnación es una que se encuentra debidamente fundada en derecho y ha sido emitida conforme a ley. En ella no se vulnera derecho alguno, como equivocadamente alega la defensa. Se observa que la CUO, al resolver la solicitud de permiso de viaje del recurrente, tuvo en cuenta y ponderó cada uno de los argumentos expresados por las partes procesales. Por lo que si bien es cierto, nuevamente, el día de hoy, la defensa aquí presente cuestiona que en la resolución materia de grado se ha tomado en consideración la inhabilitación política que recae sobre su patrocinado, lo que según él le agravia. Pero, señores magistrados, ustedes tienen que tener en consideración que dicha información o evaluación o consideración que efectuó la autoridad judicial es pertinente y razonable. ¿Por qué razón? Porque es en esa información en que el recurrente sustenta su pedido de autorización para efectos de desplazarse a la ciudad de Iquitos. Y, obviamente, de ella se desprende, que corresponde a un partido político al que se encuentra vinculado, como es Perú I. Por tanto, señores magistrados, la autoridad judicial no puede obviar o inobservar en su análisis las disposiciones restrictivas que ha sido emitida por autoridad competente, como ha sido en su momento el Jurado Nacional de Elecciones. Más allá que esté o no de acuerdo el recurrente con lo que haya resuelto, este no es una instancia para efecto de cuestionar la inhabilitación impuesta, o en todo caso que se encuentra vigente a la fecha. También es necesario indicar, señores magistrados, que el pronunciamiento judicial deviene de un juicio de razonabilidad y proporcionalidad que ha tenido en cuenta la autoridad judicial. Y en ese sentido ponderó la posibilidad, si existía o no, posibilidad de flexibilizar la regla de conducta impuesta, que es de no asentarse de lugares del domicilio sin previa autorización judicial. Sin embargo, en atención a la información existente y a los argumentos presentados como justificante, la autoridad judicial plasma en su resolución que llega a la convicción que no existen fundamentos que justifiquen la necesidad y la urgencia del viaje solicitado por el recurrente. Y esto es así, señores magistrados, porque como es bien sabido, esta sala, que ustedes integran, ha emitido reiterados pronunciamientos en el que ha establecido que si bien es cierto, es posible flexibilizar una regla de conducta, ello solo será ante motivos fundados. Esto es, que existan razones suficientes que permitan atender o en todo caso flexibilizar la regla de conducta frente a otros derechos del investigado y siempre y cuando no suponga un incremento del peligro procesal. Entonces nosotros, en atención al caso en concreto, preguntamos si es de necesidad imprescindible, imperante, que el investigado deba viajar para dictar una conferencia. No. Es razonable y proporcional que una regla de conducta que fue determinada por la autoridad judicial ante la evidencia o consideración en su momento que existía la necesidad de asegurar la sujeción del causado en la investigación para dar paso a un permiso de viaje. Tampoco. ¿Existe otra alternativa que tiene el investigado para efecto de llevar a cabo su disertación o conferencia? Sí lo existe. Entonces, señores magistrados, tenemos que estamos en una situación en la que no existe un viaje urgente, imprescindible o ineludible para el investigado. No existe razón suficiente que justifique, señores magistrados, el incremento del riesgo procesal, más aún si conforme ha indicado la misma autoridad judicial, ya existe una fecha fijada para el inicio del juicio oral. También debemos indicar que el pronunciamiento emitido no impide al antes mencionado su derecho a dar su opinión, porque como bien indica en la resolución materia de grado, existen otras alternativas para efectos de que el antes mencionado puede ejercer su derecho de expresión como se ha puesto de manifiesto. Por tales fundamentos, señores magistrados, y no existiendo en autos razón suficiente que justifique la flexibilidad de la medida, en este caso la regla de conducta impuesta, nosotros solicitamos, se declare infundado el recurso de apelación y obviamente se confirme la resolución materia de grado. Ahí está, señor abogado. Para que vea que aquí garantizamos el derecho de defensa, le vamos a dar hasta cinco minutos para que replique lo que ha hecho la fiscalía. Ahí la fiscalía ha mencionado los puntos a los cuales usted más bien se tiene que referir y convencernos para revocar esta resolución. Pero hasta ahora, a ver, cinco minutos para que se refiera a los puntos que ha hecho referencia la fiscalía. Micrófono. Mis debidos, mis disculpas. Bueno, el primer punto, la ciudad política no se puede regular positivamente al menos. La ciudad política está, bueno, comprendida dentro de un derecho humano constitucional que es protegido. En consecuencia, las opiniones que se obtengan sobre su ejercicio no son, pues, este, son opiniones únicamente, ¿no? En cuanto al peligro procesal, en realidad estamos ante una actividad política de un solo día que además genera un arraigo importante. A ejercer política en el país no prueba más que la permanencia en el país. Nadie hace política en el Perú si pretende escapar, pues, del Perú, ¿no? No hay una ciudad que genere más arraigo que la política. ¿No? Es clarísimo eso. Todos los, digamos, los esfuerzos del patrocinado por, este, bueno, postular a ser congresista, lograr la mayor votación, no acceder al cargo, luego, pues, hacer su partido, estar allí, este, bueno, haciendo política, ¿no es cierto? Que no la podemos limitar, ni regular, ni, bueno, podemos opinar, pero no la podemos, este, de alguna manera, digamos, positivar, ¿no? Bueno, todos esos esfuerzos, señor, sólo tiene un, 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 un contenido interpretativo para estos efectos, arraigo. El que hace política crece en arraigo porque solamente tiene sentido esa actividad si permanece en el país, si permanece sujeto a derechos. De lo contrario, todo ello cada día está corrupto, ¿cierto? Es, es un elemento que hay que tomar en cuenta con relación a los, a los supuestos peligros. El arraigo, pues, digamos, ¿qué sentido tendría ser un partido, este, y viajar a, por, por razones, bueno, también, sí, políticas, sí, se va a uno a jugar, ¿no? Entonces, esta es la respuesta con relación a ese extremo. Con relación a los otros extremos, señor magistrado, señor presidente, en efecto, tenemos que establecer que, sí, mantengo, la recurrida de la impugnada se sustenta en, en la habitación, en la habitación que no ha culminado su trámite. Entonces, no se puede exigir su resultado. Es decir, con ese punto estamos avanzando con relación al, al aspecto ya central que viene a ser el siguiente, ¿no? Si yo lo tengo por inhabitado, es decir, por restringido en sus derechos políticos ni patrocinados, entonces, no estoy, estoy contraviniendo el artículo 23.2. Y si lo contravengo, contravengo el texto de expresión de ley, lo cual no es posible dentro de nuestro derecho positivo, ¿no? En ese sentido, es importante tomar en cuenta también, ¿no? Que a lo largo del proceso, mi profesión nunca ha demostrado problemas con temas de fuga o siquiera cercano a ello. Los problemas que se han generado son por hacer política que no se le quiere permitir, pero no se le, no permitir hacer política, señor presidente, como no permitir pensar y opinar. ¿Por qué es lo que se hace en la política? Uno opina sobre el bien común. Y eso es lo que hace mi patrocinado y por eso he tenido numerosos problemas, pero no nada, para nada, vinculados a un peligrosismo procesal, sino más bien a un intenso deseo de él dejarse, pues, algún cargo público para el cual todo ciudadano tiene derecho. Mi patrocinado tiene derecho, como todos, a postular, a postular un cargo público y será la zurda, pues, el pueblo que vea, pues, su, 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 bueno, su, su, bueno, su bondad o negatividad, pero en todo caso no, 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 no lo podemos excluir por un tema vinculado a textos que no son propios del, del, bueno, del ejercicio político, ¿no? Este, estos son los presupuestos que tengo mayormente marcados, también tomando en cuenta que la resolución electoral, la que se dice que impida y proporcional ejercer, ¿no? Ejercer política, hacer política, lo único que resuelve en su parte resolutiva es que se establece que se encuentra impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política. No se le prohíbe esa política. Solamente no se inscribe como presidente, no se inscribe como fundador. Esa es su parte resolutiva. El fundamento jurídico 20 y todo lo demás son argumentos que justifican su decisión, pero no son parte de la decisión. Y las entidades, como se sabe, se cumplen en los términos que están ahí a expresar. La, la argumentación, la motivación que sirva para poder resolver algo no va a ser parte, pues, del fallo, ¿no? Y en ese sentido hay que tomar también en cuenta este, este elemento del, de la decisión del jurado electoral. Este, señor Patricio, mi patrocinador desearía ser parte de una defensa material si fuera posible. Va a ser posible, pero a su turno, señor abogado. Por favor, déjeme dirigir la audiencia. Ah, bueno, ¿ya terminó? ¿En su réplica? Sí, sí, porque los, los minutos que me he conseguido están los que he ocurrido más en uno. Bueno, ahora la fiscalía duplica, también hasta cinco minutos. Bueno, señor, suelo indicar, como acaban de apreciar, no existe argumento fundado para efectos de flexibilizar la medida, o en este caso la regla de conducta impuesta, en este sentido, en el sentido de no, la obligación de no ausentarse del lugar, de su domicilio sin plebe de autorización judicial. En ese sentido, señores magistrados, también debemos indicar que más allá de los cuestionamientos que acaba de hacer la defensa sobre la inhabilitación política, aquí, en esta causa, el investigado Vizcarra Cornejo tiene instaurado un proceso regular, penal, en que se ha instaurado, se ha creído por conveniente implementar medidas para asegurar el desarrollo del proceso, y es en base a ello en el que nos debe, debemos limitar nuestro análisis. No por cuestiones políticas, ni sanciones que hayan sido impuestas por otras autoridades que no nos compete evaluar en esta instancia. Y vuelvo a solicitar, señores magistrados, por ello, se confirme la resolución de la ley. Bueno, ahora algunas preguntas. A ver si hacemos la tarea del abogado. A ver, en primer lugar, debe quedar claro como lo ha dicho la fiscalía. aquí tenemos un proceso penal regular en el cual la fiscalía, si más no me acuerdo, pidió prisión preventiva para el señor Luzcarra. Pero los jueces creímos que la medida que le correspondía era comparecimiento por retrición. Se cumple la regla de conducta. ¿Entiendes? Entonces, aclarado eso, vamos a ver, se está solicitando que se flexibilice la regla de conducta de impedir que salga de la localidad. A ver, señor abogado, primero vamos a ir por lo que usted le interesa, parece que por ahí, aunque nada tiene que ver con el asunto, pero bueno, para que quede claro, a su patrocinado del Congreso lo inhabilitó, ¿sí o no? Políticamente sí. Ya, ¿eso está firme o todavía está en cuestionamiento? Está en proceso, señor magistrado, porque falta ocurrir al Poder Judicial, falta cumplir el artículo 23.2 de la Convención. Bueno, ya, ya, ya recurrieron al Poder Judicial. No, hasta la fecha. Y entonces, esa resolución del Congreso está firme. Bueno, luego esa resolución del Congreso que lo inhabilitaron, un asunto patrocinado, el Jurado Nacional de Elecciones lo ha interpretado en una resolución judicial. ¿Es así o no? Sí, ha dispuesto literalmente su parte de la resolución impedir, impedimento de inscribir como fundador, impedimento de ser presidente ejecutivo. Nada más así. ¿Esa resolución está firme o todavía está en... Sí, está impedido de ser presidente y de ser fundador a su nombre alto, sí. Se está postulando obviamente todavía está... es lo que está... Pero como presidente y como fundador, inscripción. Así. Bueno, también esas resoluciones, pongamos así, administrativas ya. Sí. Y que nosotros los jueces tenemos que ejecutarlas, ¿qué vamos a hacer? Así no nos gusta. Claro, por eso que no se puede inscribir ni tampoco ser presidente ni tampoco... Bueno, vamos a otro tema, al central. ¿Por qué quiere que flexibilicemos la regla de conducta? ¿Por qué quiere ir a Iquitos? Porque realizando una... en el test de proporcionalidad, la ponderación, estrictamente hablando de proporcionalidad, es decir, cuando se quiere, digamos, de alguna manera regular un derecho constitucional, un derecho humano, como en el caso presente del derecho político, tenemos que establecer que frente a él pues está la seguridad procesal, ¿no? O en todo caso el tecnologismo procesal que se podría generar al viajar en patrocinado a una ciudad, pues, por un término... Vamos al punto, vamos al punto, pues ya. ¿Qué va a ser en Iquitos? Algo trascendente. Claro, va a ser una... una conferencia sobre la realidad y su experiencia como presidente con relación a la Amazonía, ¿no? Ya, y ha respondido a la fiscalía, la fiscalía ha dicho, es imprescindible que su patrocinado esté en Iquitos y dé la conferencia. En estos días todos los que quieren postular a cargos públicos de elección popular están iniciando sus campañas y patrocinado que tiene igual derecho que todos también lo está haciendo. ¿Pero es imprescindible o no? Ah, por ejemplo, si no va, ¿qué pasa con él? ¿Se muere? ¿Se enferma? No sé. Se perjudica su propósito político. Ya. Propósito político de algún... No solamente de él, sino de las personas que, como muchos seguidores, como los que votaron por él para ser el congresista, la mayoría, ya, pues, ven frustradas sus expectativas. ¿Y por qué le interesa a su patrocinado que no se frustre esas expectativas? ¿Por qué? Porque no quiere frustrar las expectativas de un grupo social que lo apoya. ¿Qué lo apoya para qué? Que lo apoya para... En este caso, él ha manifestado públicamente que decía ser presidente de la República. ¿Y por qué quiere ser presidente de la República en estas instancias? ¿Eso significa que es el promotor y el... Es un líder, ¿no? El candidato de Perú primero. Sí, eso lo va a decir en las urnas, ¿no? Los electores. Finalmente, nada... El jurado nacional electoral ya lo ha dicho pues que no puede. Usted mismo lo acaba de leer la resolución, ¿ah? Sí, por eso acaba... Dice literalmente su parte resolutoria, ¿no? Que se encuentra impedido de registrarse como inscribirse como fundador o presidente. Nada más. Así lo dice. No dice más cosas. Entonces, en ese sentido, se cumple en sus términos esta sentencia y no se inscribirá como presidente o fundador. Pero no dice más. Entonces, no tenemos que envidiarle mayor contenido al que esté escrito, ¿no es cierto? Bueno, avancemos, avancemos. Pero le estoy preguntando nada más porque después nosotros vamos a ver la resolución. Ahora no, 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 la fiscalía también ha dicho que lo he escuchado que hay otra forma de dar la conferencia. Claro, no lo he dicho, ¿cuál? Pero yo le digo, ¿cuál? Esta virtual, por ejemplo. ¿Por qué no vamos a hacer la conferencia virtual? A ver. Para empezar, lo político aquí, por ejemplo, es la gráfica del meeting, ¿no? El político con su gente, con la gente que lo que cree en él, que de alguna manera está con él, o sea, es el derecho de los demás, quienes quieren verlo a él, no es por él tanto, el hecho de querer viajar al quinto, estar con el calor, no es por el que hace mucho frío, sin embargo, estamos hablando del derecho de los seguidores, de la gente que apoya, que va a votar por él, que de alguna manera también importa, el derecho de un colegio importante de personas, que no tiene mayor interés que el de buscarse, buscar pues una elección política, por eso que habla de tanto de política, porque es un tema, finalmente político, en su, se me niega el permiso por las unas políticas, está bien, entonces, lo mayor que tenemos que argumentar acá, es tema político, ¿no? Bueno, es el derecho de un conglomerado de personas, no sé, bueno, no podemos suponerlo, pero sí, 30 mil tienen, por ejemplo, su granicia, y hoy tienen su tiktok, ¿no? Por ejemplo, son 30 mil gentes, ¿no? Estas personas lo quieren ver, esas personas, independientemente del acceso que tengan por internet, o lo que fuere, es necesario el contacto personal, del político, de su pueblo, ¿no? Eso no se le puede negar, creo que yo, eso además, ningún tratado internacional lo restringe, o todos más bien lo favorecen, ¿no? Es necesario el contacto de esa manera, hasta la fecha, por ejemplo, las puestos, si no se habían puesto las elecciones virtuales, ¿no? También, uno agarra, va a la computadora y vota, pues, pero eso no se permite tampoco, ¿no? En muchos países, en lo que se permite, bueno, hay otros elementos. Bueno, pasemos a otra pregunta, pues, ya también, su patrocinador le habrá contado, o tendrá los, la referencia del abogado anterior, eh, ha presentado ya varios pedidos, para viajar a hacer política, y este colegiado, ya se ha pronunciado, y ha dado valor a la inhabilitación del Congreso, a la resolución del jurado electoral, por eso lo recuerdo, por eso le pregunto, porque si no, tengo que estar acordando de esas cosas yo. Y, eh, hemos dicho, que no puede hacer vida política, el señor Vizcarra, ya, y entonces, son resoluciones judiciales superior que nosotros, incluso se ha publicitado, a ver, argumentos, nosotros debemos cambiar de criterio, ¿no? Porque el artículo 23.2 así lo dispone. Es decir, con el tipo de limitación, antes no se habían inscribido aspectos vinculados a la convención americana. Ahora sí lo estamos exponiendo, lo estamos solicitando en cuanto a su acojo por la sala, para que, porque tampoco esa condición es futura, las medidas, pues, de coerción personal, en tanto que son medidas, pues, acautelares, son, pues, provisionales, varían, y se van, pues, se modificando conforme las cosas van avanzando, también, ¿no? No son definitivas. Es más, este, a la luz de estos argumentos, consideramos que la sala, evidentemente, por caso precedente, se modifica, con otro motivado debidamente, ¿no? Por eso, pues, se modifica, pero tiene que haber argumentos, y usted hasta ahora no me da ni uno. Es que en este, argumentos muy simples, es decir, el ejercicio político no puede ser restringido salvo por sentencia consentida penal. En este caso, si le estamos restringiendo por, ¿a qué viaje? Estaríamos restringiendo su ejercicio político. Pero no tenemos una sentencia penal condenatoria. Estamos en un proceso que, por eso, que estamos dirigiendo a la adjudicatura, solicitando permiso como debe ser, ¿no? En ese sentido, estamos cumpliendo con las normas que está dispuesta dentro de nuestro ordenamiento, ¿no? No hacemos más que eso, o sea, cumplir con las normas. En este caso, cumplimos con las normas y solicitamos que se cumpla, pues, porque en este caso es un orden de derecho. Es decir, no estamos frente a hechos que estamos, de alguna manera, interpretando de acuerdo a derechos. Estamos frente al derecho, al derecho que está previsto por el Pacto Internacional de Derechos Políticos, ¿no? Y exigimos que se haya aplicado nada más. Por eso que, como medida variada, los precedentes, es más, misis entre personas y personas son similares, ¿no? Cada momento va cambiando, va dividiendo lo cautelar sin esa condición, ¿no? Bueno, ya, suficiente, suficiente, le escuché. Finalmente, en su recurso escrito, usted también ha alegado que la resolución venida de grado afectaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad de su patrocinado, y hasta ahora no he escuchado nada. Perfecto, es decir, la personalidad junto con... A ver, me escuchamos. Mande la mano, señor magistrado, el dinero, el resto, la participación política, la personalidad, es uno solo, finalmente, como derecho, esos son los derechos humanos. Yo pienso, pienso, pues, en el servicio de libertad, ¿cierto? Entonces, yo voy a resolver mi personalidad. Al pensar, expreso lo que pienso y si lo que pienso es consideración con el bien común, entonces hago política. Lo uno va con lo otro, necesariamente. La libertad es una libertad de elección, hacer política, y eso es lo que es que nos ha funcionado. Ser política, pues, es una libertad que tenemos, pues, evidentemente, todos los ciudadanos que en el Perú desean, pues, contribuir al bien social. y en ese sentido se vincula la libertad de desarrollo personal para el aporte al mejoramiento de las cosas que están, de todo, bueno, que pueden mejorar, ¿no? en ese sentido está vinculado al derecho al libre desarrollo de la personalidad. En realidad, la libertad, el ser humano, su dignidad, se embarca en el propósito político, porque lo que se trata es que las personas lo elijan a uno, y para que lo elijan los demás a uno, uno tiene que ser visto, por eso que quiere dejar, uno tiene que ser escuchado y tiene que ser conocido, ¿no? En ese sentido, pues, evidentemente, son ejercicios de su libertad, a la cual no lo podemos, pues, recortar, vulnerar, lenguaje, porque en ese sentido estaríamos interviniendo en un proceso que es meramente electoral. Él está buscando que la gente lo escuche, que la gente lo vea para que vote por él, igual que hacen nosotros con la competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a recortar el deseo de un ciudadano? Que no es ilegal, no es ilegítimo y no tiene nada que ver con el pedir de fugas, porque lo que quiere es llegar a las personas que van a votar y para eso necesita estar en el Perú. Y, ¿no? Necesita ser un, además, un arraigo familiar, laboral, de primerísima clase, porque... Bueno, listo. A ver, la fiscalía, algo que le dar respecto a las respuestas que hemos recibido del abogado. Indicar, señores, que no existe fundamento alguno. Estamos ante una audiencia en que se ha apelado la denegatoria de permiso de autorización de viaje. No es una audiencia para efectos de dilucidar o pretender variar las reglas de conducta de impuesto. Por tanto, señores magistrados, no existe fundamento alguno y me ratifico de mis argumentos anteriores. Muy bien, la doctora Rodríguez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor. Doctora Enríquez. Ninguna, señor. Bien, ahora sí, a ver, Vizcarra, Marcio Alberto Vizcarra Cornejo, ¿quiere dirigirse al tribunal? Sí, es magistrado, sí, señor. A ver, hasta tres minutos. Ya, vamos a tratar de resumir en tres minutos lo que quiero decir. Pero no reitere lo que ha dicho su abogado, por eso le doy tres minutos, porque su abogado ha tenido a ver cuánto tiempo, ya, más de media hora. A ver, le digo, yo he sido hasta en dos oportunidades inhabilitado por el Congreso de la República. He sido inhabilitado, es literal, para ejercer función pública. No he sido inhabilitado para hacer política. El Congreso de la República no me ha quitado mi derecho ciudadano, señores magistrados. Y a mí me preocupa que usted, señor presidente, ya ha dicho que no puedo hacer política. Pero he dicho hace un momento, nadie me impide hacer política, nadie. El Congreso de la República me impide ejercer función pública. A ver, a ver, si me he expresado de esa forma, retiro esa frase. Ya. Es así, usted puede hacer política. Por supuesto. Por eso, porque con esa ministerio, entonces ya estoy muerto, aquí en esta, en esta apelación. ¿Por qué no? Y a eso va el fondo de nuestro reclamo y nuestra apelación. Señor magistrado, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho una extensión e interpretación de la inhabilitación del Congreso. El Congreso no puede ejercer función política. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que por esa inhabilitación de ejercer función de ejercer función pública del Congreso, yo no puedo ser el presidente de un partido político. En ninguna parte de la resolución del Congreso dice, es una interpretación del jurado. Pero, asumamos que hay que respetarla. El jurado de ninguna manera me quita mi condición de afiliado al Partido Perú Primero. Si usted entra con mi DNI a consulta ve de que yo soy afiliado. Y soy el afiliado número uno. Arbitrariamente el Jurado Nacional de Elecciones me ha quitado mi condición de presidente del partido. Pero no de afiliado. Entonces, puedo ejercer la función política como ciudadano afiliado a un partido político. Y por eso, incluso en una audiencia que he tenido ayer con la jueza Margarita Saseo de la primera instancia, el fiscal OCIAS ha presentado como parte de su argumentación 53 fotos donde yo estoy haciendo actividad política en Lima. Ha entrado a mis redes sociales y ha copiado 53 fotos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si puedo hacer política en Lima no puedo hacer en otras ciudades del Perú? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa interpretación? Quizás no de manera consciente, sino inconsciente de que no puedo hacer política. Por eso, no puedo viajar. Yo, terminando esta reunión, señores magistrados, voy al centro de Lima a participar en una marcha que ha sido convocada para el día de hoy. Como ciudadano, como político, porque tengo todo el derecho, pero ¿por qué puedo hacer en Lima política y no puedo hacer en Inquitos? O en Arequipa o en Puno o en Cajamarca. Cumpliendo lo que dice la restricción, estoy cumpliendo. Todos los meses me registro biométricamente. He asistido absolutamente a todas las citaciones que me he hecho la fiscalía y el Poder Judicial. He pagado el monto que me dieron como caución, no sé cómo se llama. Absolutamente todo he cumplido y he pedido viajar y cuando me han denegado no he viajado, señores magistrados, pero considero injusto que mientras que otros candidatos, otros interesados en hacer política que es sano para el Perú, que es sano para la democracia, pueden salir y yo no, porque hay una interpretación del jurado excesiva y que los jueces, el Poder Judicial y por eso es lo nuevo que estamos aquí planteando, interpreta erróneamente como que por no ser presidente de un partido político, no puedo ser política. Todos los candidatos alcaldes del año que van a ser el 2026, los gobernadores regionales, los diputados, los senadores, no son presidentes de ningún partido y pueden trasladarse por el territorio nacional sin ningún problema. Yo no puedo hacerlo si no me autorizan ustedes y por eso le pido, yo voy a ir sí a un acto en masas, a un acto político, un acto donde demuestro el sentimiento, hago las propuestas ideológicas, eso es hacer política y es lo que falta al Perú, pero no, me dicen no porque el jurado dice que no puede ser presidente y está mal lo que ha dicho el jurado, pero ya, lo aceptamos, no puedo ser presidente, pero por eso no puedo viajar, no le parece un exceso de interpretación, no le parece un abuso a un ciudadano, porque yo tengo plenamente vigente mis condiciones de ciudadano con la decisión de no permitirme viajar, no están limitando mi condición de ciudadano y eso no dice la resolución del Congreso de la República que en mi avenida pejece función pública y eso no dice la resolución del jurado que dice que no soy presidente, así que por favor, lo único que pido es que no sean discriminadores conmigo, que me permitan como cualquier ciudadano hacer política que ese derecho nadie me lo ha recortado, es lo que quería decirles señores magistrados, muy bien, ha sido escuchado señor Zuccarra, bueno, con esto vamos a traer el debate en este incidente el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión la misma que se puede en condenar todas las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, hemos concluido. Buenas tardes señores, buenas tardes.